Bueno, prácticamente se nos presentó un daño a nivel de todo Barranca Bermeja. En la subestación Termobarranca tuvimos un daño de un equipo, un equipo por una línea de 115 mil kilovoltios. Obviamente esto nos afectó a toda la ciudad. La ventaja es que la electrificadora pues tiene su sistema anillado y pues pudimos, digamos, suplir la necesidad por otra subestación. Lo que pasa es que sí hubo una indisponibilidad momentánea. Al haber esa indisponibilidad, pues las protecciones de otros equipos, los transformadores que están en las viviendas, pues actúan. Entonces, por eso se presentaron disparos de cañuelas, se presentaron ese tipo de fluctuación y pues nos generó muchos daños. Bueno, para nadie es un secreto que en este momento estamos viendo unas temperaturas bastante elevadas en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto implica que pues obviamente haya un mayor consumo. Como las personas de pronto están utilizando sus aires, sus ventiladores y pues ha presentado un incremento en la carga. Al tener este incremento considerable en la carga, los transformadores pues digamos nos han estado dando esas alertas. Hay demasiada carga y por ende él se dispara. Desde ya nosotros estamos obviamente tomando nota de todos esos eventos. La idea es que si efectivamente hay la necesidad de cambiar el transformador por uno de mayor carga, lo vamos a hacer. Porque la idea pues es precisamente tener esta disponibilidad en el servicio.